Miles de griegos han vuelto a salir a las calles contra un nuevo paquete de medidas de austeridad que acaba de ser aprobado en el Parlamento. La manifestación que ha concentrado a más de 20.000 personas en Atenas ha sido el punto final a una huelga general de 24 horas. Los manifestantes se han enfrentado a la policía cuyos agentes han lanzado pintura roja. Estos han respondido con gases lacrimógenos y se han vivido momentos de enorme tensión. Gracias por ver el video.